El tiempo. Eso es lo que hace a la Escuela Libre de Derecho la mejor universidad privada en ciencias jurídicas. Tiempo para ver hacia el futuro y buscar la excelencia en nuestros planes de estudio. Tiempo para alcanzar el nivel de calidad que merecen nuestros estudiantes. El tiempo para ver con orgullo a nuestros graduados salir al mundo y querer cambiarlo. 40 años formando a los mejores profesionales en derecho del país. 40 años siendo la libre. Matrícula abierta. ¡Gracias!